El traje de Spider-Man, los tentáculos de el Dr. Octavius El Peter Parker de su universo no es un Tom Holland Repito, no hay tres Tom Hollands, confirmado 7.30 Ya salió, ya salió Me va a dar algo, ya salió el trailer chat, ya salió el trailer, estamos listos Ahí aparece la granada Ahí aparece la granada, ahí está el duende verde tal y como lo habíamos visto en el poster Mira, 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 mira Una comparativa, duende, verde, Toby ¿Se parece o no se parece? Es exactamente el mismo, tiene las arruguitas de aquí del cuello ¿Ven esto? Díganme que lo ven por favor, aquí no hay máscara Ese deslizador es el del duende verde Pero este duende verde no es el mismo ¿Qué me estás diciendo? ¿Dos duendes verdes en la misma película? Podría ser, eh, porque el traje se le ve extra... el traje se le ve diferente El traje de este duende verde no es como el del otro Qué loco, eh, qué loco Pero vean esta escena, chequen esta escena Yo no quiero sacar teorías conspiratorias Teorías locas que ustedes digan Epsilon, te la estás fumando Miren, yo no quiero Ustedes saben que yo no quiero Yo no quiero, pero vean esto ¿Se acuerdan la foto que vimos en... la foto que vimos en... 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 ¿Saben la foto esa, no? La... la supuesta filtration La supuesta filtration Me refiero a esta Me refiero a esta foto precisamente A esta que están viendo ahora mismo en pantalla ¿Se dan cuenta de que este compa es Andrew Y está como en unos andamios? ¿Y qué tenemos aquí atrás? De esta escena Nada más Y nada menos Que unos andamios Entonces digo yo Eso Analicemos esto Se está rompiendo el multiverso Todas estas son grietas multiversales Vean que aquí está la estatua de la libertad Pero, pero La estatua de la libertad ya se destruyó O sea, todo esto que pasó acá Todo eso ya sucedió La destrucción... la destrucción de los andamios La caída del escudo gigante del Capitán América La pelea contra Electro Contra el lagarto Y contra Sandman Ya ocurrió Y pregunta Después de que todo este caos sucedió ¿Qué está pasando? No me voy a estabilizar No me voy a estabilizar Hasta que no salga esta mendiga película Tengo miedo de que ya no voy a volver a poner los pies en la tierra, banda Sony Brasil Twitter ¿Por qué están poniendo eso? FC, en Sony Brasil Twitter Ahí alguien le pega al lagarto ¿Qué? Ah, chirrion A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Por qué el de ellos si está doblado al portugués? No ¿En serio se ve que le pegan al lagarto? ¿Sale algo que no sale en el trailer que nosotros tenemos? ¿Cómo así? Dijo, ¿cómo así? Para luchar con fantasmas ¿Cómo así? Ese es mi nuevo meme A ver, aquí el lagarto avienta algo a la verdura, eh Mira, hay una cubeta ahí con cemento Y dijo, albañil, trabájale doble ¡Pum! Avienta la cubeta con cemento No puedo creerme lo que se les chispoteó No, 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 no No, ¿pero qué me estás diciendo? Esto lo van a borrar inmediatamente, banda No, no, no ¡Me pongo a mazo en la cara al lagarto! ¡Ay, me está dando algo! ¡Me está dando algo! ¡Me va a dar, me va a dar, me va a dar, me va a dar! ¡Algo me va a dar! ¡Algo me va a dar! ¡No puedo creerlo! Hablando del Spiderverse Hablando del MCU Hablando de todo esto Tenemos unboxing ¡Guáchense! Kami me hizo un regalito esta semana Y ya vieron qué es, ¿no? Creo que se abre de acá Sí, creo que se abre de aquí La del Brian para hacer los unboxings Muy bien, muy bien, muy bien Ahí está, mira Ahí está, mira Paquetito abierto Es más, mira, ahí está Para que se vea mejor Porque si no, no se ve bien, ¿eh? ¿Y qué tenemos por acá? Como sea un jabón Como sea un jabón corporal Voy a llorar, ¿eh? Uh, no, está bonito Está bonito, miren Watchen esto Vamos a abrir Mira Mira tú Mira tú Oh Mira cómo se abre Mira cómo se abre Oh 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 Ve nada más Qué belleza Mandalorian with the Child Dice ahí abajo Les voy a decir una cosa Y es que este es el primer funko De mi vida Jamás en mi vida He tenido un funko Mueve la cabecita Se le mueve la cabecita Está hermoso esto Está hermoso Visto No, 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 no Espero algún día No muy lejano Habrá un mueble aquí atrás En donde habrá figuras Y una de ellas Pues será esta Esto se abre De este lado O sea, cortarle Unas pequeñas Cortaditas Por aquí Vamos a abrir esto Así La caja viene Un poquito Un poquito golpeada De acá, mira Acá de este lado Tiene un trancazo fuerte Tiene un trancazo bastante fuerte Pero mira Esperemos que el escudo Venga en buen estado Voy a poner el clip Nomás para allá Miren esto Y no me equivoco Si se preordenaba El Forza Horizon 5 Se le iban a regalar Un taxi De los que están En la Ciudad de México En el juego Wow Wow Está muy grande Pensé que era más pequeñito Pensé que está No, es que es tamaño real esto Es tamaño real esto Wow A ver Creo que aquí hay que cortarle También Con eso ya está Quiero pensar Que con eso No, man Está Pero está En excelentes condiciones O sea Yo tenía miedo Porque tenía un golpecito La caja Está pero con ganas Vean esto Vean acá en la parte de atrás Tiene sus Donde lo pones Y lo aprietas Lo aseguras Y mira esto ¿Qué tal? Oh Está bastante bonito Eh Chance y chance Lánzalo y atrápalo No Está loco Está loco usted, men No, ¿Cómo cree? No, 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 no Esto es para tenerlo ahí De adorno nomás Esto es para tenerlo En exhibición Para alucinarte Y decir Algún día lo utilizaré Algún día se va a ocupar Para eso es Si llueve lo usas Claro, mira Vas a la tienda Vas a la tienda Y me da un kilo de azúcar Por favor Perfecto Perfectamente sirve para eso Después lo voy a colgar Allá en la parte de atrás En exhibición Se va a ver Muy, muy bien Este se supone Que es la edición De De El soldado del invierno Es la edición Del soldado del invierno Y está la otra edición Que es el escudo Que es de color rojo A ver si algún día Se me hace tener los dos Tener los dos escudos Me haría mucha ilusión A ver si algún día Se me hace tener los dos escudos Sería increíble El escudo Del Capitán América Para todos ustedes Esa es la sorpresa Que les tenía el día de hoy Pero ya les digo Que un día de estos Me voy a hacer Un día de estos Me voy a hacer De los dos escudos Démosle un balazo Para ver si sirve el escudo No, no, no No, no, no Ese no se toca Ese escudo es de Mírame Pero no me toques Mírame Pero no se te ocurra Tocarme Así está ese escudo Es más Cuando lo ponga En un lugar Aquí atrás En un mueble o algo Cuando lo ponga Va a tener una leyenda abajo Que va a decir Mírame Pero no me toques Mírame